Bien, vaya, para el rebote, ese, tome, otra vez el rebote, excelente, y otra vez el rebote, ¡eh! Hola, seguidores de Chica Noticias, empiezan a conocerse figuras del arco en la ciudad de Montería, niños que ya están en proceso de formación, ¿me recuerdas tu nombre? César David Ruiz García. César, ¿cómo te sientes? Bien. Perfecto, ¿por qué te gusta ser arquero? Porque sí. ¿Y en qué, cuál estás? En Rey Pelé. En Rey Pelé. Vamos a hablar con el papá, ¿me recuerdas su nombre? César Amaury Ruiz. César, ¿de dónde vienen ustedes? ¿Cómo descubres tú que tu hijo quiere ser arquero? No, él solo me dijo que quería ser portero, y yo le di la oportunidad, y lo traemos a la escuela, y le ha ido súper bien. La provincia, acá en Montería, ¿de dónde vienen ustedes? Nosotros venimos de la vereda Tres Bindes, de la vereda Tres Bindes, aquí a Montería. A ver, Nene, ¿quisieras ser arquero de qué equipo profesional? De la Juventus. Ah, no, pero ya sé, es un equipo internacional. ¿Y en Colombia? ¿Del Junior? También. Ok, muchas gracias. Le deseamos suerte. Es posible que en el futuro nosotros hayamos tenido el privilegio de entrevistar a ese que va a ser arquero profesional, aquí en la ciudad de Montería, en sus inicios. Con la cámara de José Pérez, soy Saúl Amador Barreto, en Chica Noticias. Bien, vaya, para el rebote. ¡Ese, tome, otra vez rebote! ¡Excelente, y otra vez rebote! ¡Eh, ahí, vamos! Chica Noticias, el primer medio digital en Córdoba. Te desea una feliz Navidad y un próspero año 2024. Vale, vaya, vamos! Chica noticias. Te desea una feliz innovación. Mira, está feliz, rushed движilla en Córdoba, en Bis calle, momentá5000 y un próspero. Es una feliz navidad.